ilegal, pesca ilegal. Mucha atención a este informe especial que también damos a conocer porque las Fuerzas Armadas de Honduras, Dani, han incautado una embarcación, una embarcación la cual andaba siendo pesca ilegal. ¿Dónde ha ocurrido esto? En una operación decisiva. La Fuerza Naval de Honduras retuvo el bote pesquero sensacional en el sector de Cayo Caracasca. La embarcación que ondeaba la bandera de Jamaica fue encontrada realizando actividades de pesca sin los permisos correspondientes, por lo cual las autoridades hondureñas han procedido a la detención de las personas que andaban haciendo esta actividad de manera ilícita. Esto en el Cayo de Caracasca. Las Fuerzas Armadas de Honduras han realizado esta operación. Los guardacostas de la Fuerza Naval de Honduras escoltaron la embarcación hacia la base naval de Puerto Castilla, donde hoy la embarcación y sus ocupantes están siendo puestos a disposición de las autoridades de Dijepesca y la Marina Mercante. Migración y el Ministerio Público informan las Fuerzas Armadas de Honduras que están con estas operaciones de fin de semana lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo. Y también le damos a conocer, Dani, le damos a conocer que están presentando, voy a ver si contacto aquí al señor Cuello, están presentando a otras dos féminas que han sido detenidas por el tema Merlin de tratar de ingresar, tratar de ingresar droga a los centros penales. Ahí está el video, Dani. Tratar de ingresar droga a los centros penales en nuestro país, algo que hemos venido dando en los últimos días y que las autoridades han dado a conocer. Pongamos el video, Dani, de lo que está ocurriendo con estas jóvenes que han sido detenidas. El capitán de las Fuerzas Armadas, José Cuello, nos da a conocer por qué esta detención de estas 12 personas, capitán.